Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el australiano de Red Bull, Daniel Richardo, porque como dice él mismo no sé si Fetel querría llevarme a Ferrari. Bueno, el australiano todavía está sin aclarar su futuro en la Fórmula 1 y también ha hablado del gran progreso que ha realizado su compañero, su joven compañero equipo, el holandés Max Verstappen y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao